Con ustedes, la internacional Avanda Sombra, dice Y esto es Avanda Sombra para ti Esa tu mirada triste angustia mi alma Esa mujer por el siente su auto pasará No olvides, no te cae el tiempo, cura las heridas Y puedes seguir sufriendo mi bienes aquí Siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvide de aquel mar Dice que para ti soy una pesadilla De la cual has despertado contigo a tu lado Y esto es Avanda Sombra para ti Y esto es Avanda Sombra para ti Caramba Esa tu mirada triste angustia mi alma Esa mujer por el siente su auto pasará No olvides, no te cae el tiempo, cura las heridas Y puedes seguir sufriendo mi bienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Pero no sé que te olvide de aquel mar Y esto es Avanda Sombra para ti 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 Y te deseo que junto a mí Déjate amar Pasarán los días y luego verás Que vale la pena verte de la luz de la luz